Y en Viver, los pajes con antorchas y los superhéroes acompañaron a los tres reyes magos. Los reyes llegaron a la localidad de Viver a las 6 de la tarde, por la calle Mayor, en una bonita carroza, acompañado por varios pajes con antorchas y un grupo de superhéroes. Ya en el balcón del ayuntamiento dirigieron unas palabras al numeroso público congregado en esta. Seguidamente se dirigieron al salón de actos para repartir los regalos que los niños y no tan niños les habían solicitado.